¿Cómo están ustedes? Ustedes no son de Gaby, Fofo y Mili, que yo soy de esa época. Yo me pasaba las tardes en las merendolas viendo a Gaby, Fofo y Mili, que me lo pasaba a Pipa. Siempre decían, ¿cómo están ustedes? Algunos hay de mi generación por aquí. Bueno, vamos a seguir. La tina llena va a seguir tocando unos temitas de Latin Jazz y vamos a empezar con Mambo In. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!